Para ver una película en alta definición o en 3D, los vecinos de Tornos no tienen que irse muy lejos. Y es que desde hoy cuentan con el primer cineclub digital en alta definición de España. Estrenos cinematográficos, televisión a la carta, servicios interactivos e incluso videojuegos están puestos a disposición de este pequeño municipio turolense cercano a Calamocha, que cuenta con apenas 200 habitantes. Yo creo que fundamentalmente lo que tiene que suponer es recuperar la convivencia social que cada vez está más, no digo deteriorada, pero más difícil debido a la despoblación y la propia existencia de las televisiones que lo que hacen es aislar las relaciones sociales. Entonces la intención sobre todo es que haya un centro donde se pueda compartir la experiencia, la convivencia y sobre todo disfrutar de los medios tecnológicos que cualquier ciudad, de las grandes ciudades, dispone. Dotado de 55 butacas, el recién estrenado Cine Club Peirón dispone además de biblioteca multimedia, salón social y centro comarcal de información, equipamientos que convierten atornos en un ejemplo de vanguardia tecnológica, una condición muy bien recibida por sus vecinos. Que nos vamos a reunir más el pueblo, porque así vamos uno por cada lado, y así pues oye, si nos echan alguna película, pues por lo menos acudiremos todos a ver el cine, y oye, pues bien. Que nos hacía falta donde estamos con tan pocos medios y tan poquita gente, por encima que somos la mayor parte mayores, y claro, no podemos alegrar, o sea, no dar alegría y dar movimiento y empuje lo que tanto hace falta hoy en día. Fomentar la convivencia social a través de las más novedosas tecnologías es el objetivo de este Cine Club, que recuerda a aquellos que en los años 60 traían todavía en blanco y negro el cine a los pequeños pueblos.